La familia real británica pasó por alto el día más importante para el duque de Sussex, el príncipe Harry, ya que ni él, ni su hermano William, ni ningún otro miembro activo de la casa real británica lo felicitó en su cumpleaños número 39, así como lo escucha. Todos los detalles te los voy a contar aquí. Soy Joel Griffith y esto es La Mordida Royal. El príncipe Harry cumplió 39 años lejos de los lazos familiares que alguna vez compartía con la casa real británica. Desde que tomó la decisión de renunciar a sus responsabilidades oficiales como miembro activo de la casa real británica, sus lazos con esta casa real han estado cada vez más desgastados. Han pasado tres años desde que el príncipe Harry dejó atrás el palacio de Buckingham y, en última instancia, su Inglaterra natal. Sin embargo, dos figuras clave en su vida, el rey Carlos III y su hermano el príncipe Guillermo, parecen aún no haber perdonado su elección. La evidencia de esta fractura entre Harry y los miembros de la casa real británica se dejó en evidencia en el pasado cumpleaños del príncipe Harry, ya que ningún miembro de la casa real, ni siquiera su papá ni su hermano, lo felicitaron. Si bien no se sabe si hubo algún saludo privado entre ellos, en el ámbito público sus silencios son ensordecedores. Es importante señalar que la familia real británica no ha vuelto a reunirse desde la despedida oficial de la reina Isabel II, lo que acentúa aún más la distancia entre ellos. A pesar del paso del tiempo, la relación de Harry con su hermano y su padre sigue siendo tensa y distante. Lo que fue un día muy especial para el príncipe Harry, que fue su cumpleaños, que lo pasó en Düsseldorf, Alemania, celebrando los Juegos Invictus que él preside, junto a su esposa Meghan Markle. Mientras continúa su vida fuera de la órbita real, mientras la relación entre él y su familia y la brecha que hay entre ambos, cada vez sigue zanjándose, dejando interrogantes sobre el futuro de sus relaciones, y dejando muchas respuestas que para nada quedan claras. ¿Será este realmente algún indicio de que la relación entre Harry y la casa real británica está muy tensa y que estos segundos no le perdonan haber renunciado a sus deberes reales como miembros de la casa real británica por irse tras el amor de una mujer? ¿O será que esta decisión que tomó Harry lo recuerda a un episodio que en el pasado sacudió la casa real británica cuando el hermano del rey Jorge VI dejó y abdiscuáltronos por irse con el amor de su mujer? Amanecerá y veremos en qué queda todo este embrollo regal que seguramente ya al pasar de los días nos dará mucho de qué hablar. Soy Joel Griffith y esto fue La Mordida Royals.